¡Adiós! Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que es eterno, vamos, 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 vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que es eterno. Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que es eterno, vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que es eterno. Ah, vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que es eterno, y luego vienes a buscame. Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno Saludos Bandita Revisando los covers que venían Bandita la verdad es que esta semana estuve leyendo las letras de precisamente de varias canciones Y se me quedó mucho en la cabeza la letra de Nubes Bandita Y es que para mí, obviamente ya se los he dicho muchas veces Bandita La música se escucha pero también se toca, se canta, se grita, se siente Bandita Y obviamente esta es una de esas canciones que nos hace vibrar mucho y sentir mucho Y así que Bandita espero que te haya gustado mucho este video Y Bandita no quiero despedirme sin antes mandarle un gran saludo a todos ustedes A todos los aliados Bandita que están por aquí en el canal Les mando un gran saludo, les mando un montón de buena vibra Y muchísimas gracias por todo, por toda la buena vibra que ustedes también me hacen llegar Y todos los comentarios que me dejan, muchísimas gracias Bandita Y Bandita sin más, yo me despido banda, espero que te encuentres muy bien Si es la primera vez que me ves, hola, yo soy Klaasen Y obviamente suscríbete aquí a este canal porque todas las semanas estamos cantando Esas rolitas de nuestro rock en español que tanto amamos y que tanto nos gustan Así como el día de hoy, no, bueno, el día de hoy fue un... Es un video especial, es un video diferente Es un video diferente, pero todas las semanas estamos cantando Esas rolitas de nuestro rock en español Ay, que tanto nos hacen sentir Así que suscríbete, banda Si te gusta este tipo de videos Déjame tu like y déjame comentarios aquí Déjame saber en los comentarios si te gustan Porque igual podemos hacer algo al respecto Porque ya ven que hay un montón, muchísimas letras de nuestro rock en español Que podemos, con las cuales podemos trabajar Y con las cuales podemos expresarlas de diferente manera Además que cantándolas Entonces estaría súper padre hacer algo así Y seguirlo compartiendo con ustedes, bandita Que es lo más especial, banda Les mando un gran saludo, bandita Cuídenseme mucho, les mando un montón de buena vibra A todos los aliados, muchísima buena vibra Les mando un abrazo tremendo, un abrazo enorme Y bandita, yo soy Klaasen, los veo el próximo viernes Para seguir cantando más y más y más Esas rolitas que tanto nos hacen vibrar y sentir, bandita Cuídenseme mucho, banda Buena vibra Gracias, bandita Gracias, bandita Gracias, bandita Gracias, bandita